oye se te nota cierta nostalgia en tus palabras en algunas cosas hay algún hay alguna alguna cosa que te gustaría recuperar en concreto de épocas pasadas no sé hemos hablado de cilindradas distintas de neumáticos monomarca libres la centralita única hay algo que digas a nivel técnico como técnico que dices ostras me gustaría recuperar eso aunque ahora ya se trabaja en una dirección muy concreta campeonato igualado diferencias mínimas entre fabricantes no es es imposible es imposible lo que pasa que es al principio del cuatro tiempos claro era una cosa muy incipiente nadie sabía cómo iban a realmente a funcionar las motos como es como podían ser cuáles eran los reglamentos buenos y era todo era todo libre había motos de tres de cuatro y de cinco cilindros bueno y de dos con las y era era todo muy libre al final se ha tenido que acotar mucho pero para mí para mí digamos hay 22 22 puntos 22 piezas mías que les tengo cariño que eran el motor de la ns r 500 este este era un motor realmente bueno que era aparte que era era una época muy diferente porque teoría el motor de la ns r 500 motor que venía hecho de fábrica no había que tocarlo pero todo el mundo lo tocaba claro sí bueno es que tocaron dos tiempos es muy fácil o sea todo el mundo lo tocaba esto decía no no este motor está al máximo de las prestaciones y nunca era verdad porque al final si os acordáis con la época de las 500 bueno son muy jóvenes pero denis y se acuerda la época de las 500 las ns r había unas ns r que corría más que las otras y en teoría no tenía que ser porque ahora tú miras las velocidades y las motos las ducati corren hasta allí las y las suzukis hasta aquí las otra aquí las llamas aquí y estamos por allí porque no podemos hacer nada puedes a jugar un poco con el cambio jugar un poco con la suspensión pero son miserias allí no allí tocabas y había las motos que corrían y había locos locos de los dos tiempos yo me acuerdo me acuerdo cuando yo estaba en showa que trabajaba para para canemoto canemoto era era el loco de los dos tiempos pero es que viéndolo solo viéndolo yo aprendí ahí muchísimo o sea aprendí de que esto que te dicen que ya todo está bien no es verdad no creo que nos esté escuchando pero él con la ns r que la dos y medio en las épocas de viaje con papel de lija se cambiaba el diámetro de las agujas pero no era una aguja tengo esta y pongo la siguiente no no la elijo y con el micrómetro y la miro y la hago un poco más cónica y a cosas que que los de onda se echaban las manos a la cabeza decía no no si la aguja la aguja la ha hecho el señor micuni y está perfecta pues no había cosas y es igual y nosotros ni de acuerdo yo esto lo aprendí de santi que santi mulero empezó antes que yo con la con la 500 y los pistones en teoría pues ya te venían preparados pues no con nosotros aún la lija y le dabas un poco y con con una piedra triangular matabas un poco el canto digamos de la regata del aro para que no cuando se echa fase no te no te pillas el aro y son cositas que eran que eran miserias pero que te daban una pequeña diferencia y eran muy divertidas y luego este y luego el motor el motor el 5 cilindros mil de onda porque era un motor era un motor que tenía tenía dos cosas muy buenas era súper sencillo es un motor que está está expuesto en en el museo de de motegui y la gente que va a ver la gente nueva gente que ha trabajado sólo como de los nuevos alucina de las pocas piezas y de lo de lo nada absolutamente nada extraordinario que tiene ese motor pero el motor de hecho perfecto y esto para mí era el motor que éste era súper sencillo súper fiable y corría una barbaridad pero una barbaridad eso sí no tenía freno motor allí el piloto se tira allí aún había cables del puño del gas al carburador al butterfly cosa que ahora ya ya no existe hace años aún había cables aún dabas gas y abría las palas mariposas y cortabas gas y cortaba las mariposas ahora no ahora el piloto hace una cosa se piensa que da gas y vaya a un cerebrito por ahí una cajita que dice no no todas gas pero yo no doy porque no tengo y así estamos bien